hola muy buenas noches y bienvenidos a casa de restauración dos mejor que uno mi nombre es iván bermúdez este audio tiene como objetivo de que nos enfoquemos en la palabra porque ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de dios esperando que este audio sea de bendición para tu vida el nombre de la serie que estamos llevando es levantando sus brazos tiene como objetivo ponernos en el poder del acuerdo para levantar en oración a los pastores bernal que van al frente de este importante proyecto lo cual también nos fortalece a nosotros ya que levantamos los brazos clamando al padre juntamente con ellos despertando nuestros sentidos espirituales y estando alertas a la voz de dios llevándonos a otra dimensión de fe al escuchar todas y cada una de las historias narradas en este devocional de 40 días sin más que mencionar comencemos día número 27 sin gravedad los que esperan en dios adquieren nuevas fuerzas extienden sus alas y se elevan como las águilas corren y no se cansan caminan y no se quedan atrás isaías capítulo 40 versículo 31 historia de hoy bexul se puso en la mano de su cuidadora extendió sus alas de dos metros y medio y saltó para emprender el vuelo luego se echó hacia atrás y replegó sus instintos en lugar de planear por el cielo se dejó caer al suelo bexul era un águila calva pero ella no lo sabía esta águila caminaba con un humano a dondequiera que iba su vuelo se reducía a un paseo con pies que no estaban hechos para el suelo cuando sus entrenadores le presentaban la oportunidad de cazar bexul prefería socializar con humanos sus garras afiladas como navajas diseñadas para aprisionar presas sujetaban suavemente el brazo desnudo de su cuidadora los peces vivos que nadaban en su pecera la asustaban y la repelían en lugar de provocarla bexul era majestuoso y poderoso y todos lo reconocían excepto ella misma bexul no sabía que sus alas podían levantarla más alto que las nubes sus ojos eran capaces de escrutar el suelo a más de 5 kilómetros de altura las garras de bexul estaban diseñadas para arrastrar presas que pesaran más de la mitad de su peso corporal su visión era tres veces más aguda que la de sus cuidadores bexul podría rastrear a otra águila en el cielo a 80 kilómetros de distancia estaba especialmente diseñada para elevarse cazar y someter a su presa pero bexul tenía una crisis de identidad como había vivido con humanos desde la infancia bexul no sabía cómo ser un águila durante demasiado tiempo muchos de nosotros hemos picoteado el suelo como gallinas en lugar de ascender como águilas fuimos llamados a elevarnos con dios pero nuestros pies a menudo han estado anclados al suelo por las ansiedades las preocupaciones de la vida mantienen nuestras alas apretadas a nuestros costados en lugar de usarlas para volar fuimos diseñados para ser victoriosos distraídos y angustiados por los problemas del terreno alrededor de nosotros perdemos oportunidades de elevarnos con dios cuando tenemos la mirada baja y nuestros pies se arrastran por el suelo el señor nos llama a elevarnos nos dice ven sube aquí conmigo y mira lo que yo veo dios susurra esta invitación en nuestros oídos y él nos dice te mostraré cómo elevarte el hambre que mi amiga tiene por dios provocó el otro día una gran conversación por teléfono recientemente pregunta tras pregunta el espíritu santo guió nuestra conversación y justo antes de que termináramos de hablar de mi boca salieron las siguientes palabras espérame un minuto antes de que nos vayamos siento que dios me dio un versículo para ti le dije pero los que confían en el señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán ella escuchó atentamente del otro lado pero noté algo genial algo que esta vez no había visto al leer el versículo las veces anteriores y continué mientras leía me pregunté qué significa confiar en el señor así que busqué confianza en hebreo le expliqué kavaj kavaj creo que es como se dice de todos modos significa entrelazar lo cual pensé que era hermoso los que se entrelazan con el señor se levantarán como las águilas hice una pausa a este monólogo que le estaba dando de la biblia ella permaneció en silencio al otro lado de la línea cuando el silencio se volvió incómodo finalmente habló mi amiga me explicó que dios le había dado una palabra especial para el año era en un mensaje al que se aferraba cuando surgían complicaciones la palabra del señor era kavaj entrelazarse tenía la palabra exacta en hebreo y la definición documentada en su diario mucho antes de nuestra conversación de ese día reímos lloramos y alabamos al señor por su bondad y decidimos unir nuestros corazones con el de dios en oración cuando unimos nuestro corazón al del señor vemos con nuevos ojos la ansiedad la preocupación y el estrés ya no nos dominan a medida que nos elevamos más alto con dios en nuestro tiempo de oración obtenemos un punto de vista celestial nuestra mente es disipada de todo pensamiento negativo de todo tipo de afán que nos quiera desviar de la paz de dios si han notado o han visto algún documental de águilas podrán darse cuenta que las águilas muchas veces son asediadas en su cabeza por pequeñas aves que picotean su cabeza esto resulta muy molesto para ellas pero el águila en su capacidad y en su identidad de saber quién es vuela lo más alto posible hasta que estas pequeñas aves se quedan sin oxígeno y caen de la cabeza del águila lo mismo pasa con nosotros cuando somos elevados a nuevas alturas cuando por medio de la transformación de nuestra mente de la sanidad de nuestro corazón llevando un correcto proceso de sanidad nuestra mente se va despejando y todos esos pequeños pájaros o aves que están picotando nuestro cerebro todo pensamiento negativo como dice la palabra todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo es llevado cautivo a su misma obediencia y podemos ver con mayor claridad podemos decidir con mayor precisión porque estamos en un terreno de paz estamos en nuevas alturas donde no nos abruma ningún problema donde no nos angustia ningún problema donde no nos frena ningún problema y donde sabemos y tenemos la identidad de saber quienes somos para poder extender nuestras alas y así volar por encima de cualquier problema esto únicamente se puede entrelazando nuestro corazón con el de Dios el cual nos conoce a la perfección cuando unimos recuerda que cuando unimos nuestro corazón al del Señor vemos con ojos nuevos la ansiedad la preocupación el estrés se van nos elevamos más alto con Dios debemos de poner nuestra mirada en él para que obtengamos un punto de vista celestial para que nuestros problemas aquí en la tierra no prevalezcan en contra de nosotros recuerda que Dios establece nuestra identidad y levanta nuestros pasos y corta nuestras anclas pausa para reflexionar Dios no nos diseñó para estar distraídos y agobiados por los problemas de la vida cuando nuestros corazones se hacen uno con el Señor en oración nos elevamos por encima de las situaciones estresantes en la presencia de Dios obtenemos una visión de nuestras dificultades sobre el terreno vamos a orar repite conmigo Señor ayúdame entrelazar mi corazón con el tuyo en oración cuando me sienta agobiado por las preocupaciones cuando el estrés amenace con quitarme toda paz muéstrame lo que tú ves dame tu punto de vista celestial no quiero que la ansiedad me mantenga en el suelo por más tiempo quiero volar contigo en el nombre de Jesús te lo pido amén muchas muchas gracias por haber estado una noche más con nosotros reciban bendiciones en el nombre de Cristo recuerden que las diferentes formas de donar están en la descripción del video y no olviden darle like compartir y seguirnos en nuestras redes sociales como tiktok instagram facebook y pinterest nosotros nos escuchamos un día más el día de mañana bendiciones díganos